Espérenme ahí tantito Y amigos, también quiero dejar croquetas aquí Con los otros perritos que no sé dónde están Hace demasiado calor No creo que vayan a salir ahorita ¿Se acuerdan la colgante que le puse aquí? También tengo agua, ahorita les voy a poner No tienen casi nada ya Es como que se me hace que llovió Les voy a tirar eso Y les voy a poner más croquetas Y ahorita también traigo agua Les voy a poner agua aquí Aquí está el del agua de los perritos Y es que aquí también venden materiales para la construcción Por eso este cierro aquí Si tenían, aunque sea sucia, pero si tenían Acá tengo agua, déjenme traerla Hola Albert, hola Víctor Adiós Le voy a poner agüita para que Para que los perritos tengan El vigilante que cuida aquí llega más tarde Así que lo voy a dejar aquí Ya servido para que Pues no batallen Está en la sombrita Solo tengo una mano Espérenme tantito Ahí está Con las piernas Con la mano Y con la otra mano grabando Ahí está Eso le traje para ellos El agua, me lo voy a llevar al bote Porque lo necesito Y también les traje croquetas Así que los voy a poner aquí Son un poco húmedos Pero Pues no me queda opción Si se las dejo en el suelo Van a Se va a llenar de hormigas Y Lo voy a poner poquitas aquí Y la otra la voy a dejar Mira, se acuerdan que acá dejamos el otro Ya se las sirvieron Vamos a poner poquitas Y la otra Lo voy a poner aquí doblado en la bolsa Bien doblada Para que no se metan las hormigas O batallen de perdido de las anijas Y la voy a poner aquí en el arbolito Acuérdense que estoy en una propiedad privada Y no me voy a llevar la basura La otra basura Pues está bacán Estoy en propiedad privada Y espero que no me regañen Estoy adentro de este lugar Allá es donde Los dueños de aquí Así que Ellos permiten que les pongan comida y agua A los perritos Ya les dejamos agua Ya les dejamos Croquetitas Ojalá estén bien Los he visto Si paso más tarde los busco Es que hasta ahora no salen Los perros no salen Pues de mensos salen Está demasiado 40 grados centígrados Pues quien quiere salir